Ante los diferentes problemas sociales sin solución y a pesar de contarse con las ordenanzas municipales respectivas, las cuales no se cumplen, el ciudadano José Ylatoma Ardiaga, expresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Paiján, salió a la prensa de Tele3 para denunciar la inacción y falta de autoridad del alcalde Richard Zabaleta y también acerca de los alcaldes que le antecedieron. Buenas tardes, señor Rojas. ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos sobre la documentación que usted ha hecho ingresar. Preocupado por la inseguridad que hay en Paiján hace muchos años y pensaba que con este alcalde nuevo iba a cambiar, pero sí, igual hasta peor, diría yo. ¿No se ve un cambio en estos primeros 30 días de gobierno del nuevo alcalde? No, no, no. Paiján está peor que antes. Mira, si tuviera los tolos que han vuelto a la plaza con conexiones mal hechas, la calle San Pedro también llena de juegos, que sin ningún tipo de prevención. ¿Qué pasaría si hay una desgracia? Si necesita un ingreso, un patrullero, una ambulancia acá al centro, no tendría por dónde ingresar. No tenemos los accesos. Casualmente me llamó también la atención a mí, te digo sinceramente, porque yo en los tiempos que vengo tramitiendo la maratón, la plaza de armas siempre ha sido despejada. Pero hoy en día ha habido mucha incomodidad hasta para las unidades para ingresar. Así es, incluso hasta para la procesión que va a ser el día domingo, que es el día central. No sé por dónde, por acá tiene que pasar, pero sale por acá, 2 de mayo, sube por los dos, no, pero... Claro. Y usted era una persona que se ha indicado por los derechos de este poblado de Paiján, ¿no? Por este pueblo, que lamentablemente las autoridades no han escuchado, porque teníamos denuncias de Irandina, de Sedalí, que hacían pues cosas irregulares, que causaban mucho malestar a la población. ¿Esos casos nunca se resolvieron durante su gestión? No, las denuncias se hicieron como frente de defensa, ¿no? A la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente, contra Sedalí y contra Irandina también. El 10 de enero yo he ingresado un documento, dos documentos acá de la municipalidad, pidiendo al alcalde, uno, que se respete un expediente que hizo un mayor andía de la policía en el 2012. Hizo un estudio sobre la delincuencia, los bares ilegales, todo lo que había cerca a la plaza de armas y no respetaban la ley, que dice que no pueden funcionar a menos de 100 metros de instituciones, como por ejemplo acá la institución educativa inicial, la casa parroquial, la iglesia, la casa de la cultura, donde funciona Fiscalía y Poder Judicial, la municipalidad, que al lado de la municipalidad despenden licor, se emborrachan todos los fines de semana y nadie dice nada. Por eso es que le ingresé un documento para ver, para que coordine con la policía, con la Fiscalía, para que se realicen los operativos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un local, el Palmero, que supuestamente le han dado una licencia que atentaría contra las ordenanzas que hay. Él ha tenido, él ha podido como alcalde, como municipalidad, revocar esa licencia porque va contra la ordenanza de zonificación. Incluso ahí al lado donde se vive el padre, el parroquial, que es una autoridad que al pueblo y que no respetaría su tranquilidad, ¿no? Su derecho al descanso. Y es el local donde se está mencionando los bailes de fiesta, ¿no? Acá están promocionando, mañana, por ejemplo, están promocionando bailes, mañana, el domingo, lunes, martes, toda la semana, ¿no? Ahora usted ya en calidad como de expresidente del Frente de Defensa, ¿qué espera de estas nuevas autoridades? Aunque dice que usted es negativo, pero yo creo que se debe dar un tiempo más para poder la reacción de ellos. La reacción de los funcionarios que ha contratado el alcalde es bien mala, ¿no? Se va malcriada, atrevidos con la gente que le reclama algo. Por ejemplo, a su gerente de Seguridad Ciudadana, que es apellida Bernal, le hemos ido a reclamar el otro día por qué cierra la plaza, ¿no? Porque está atentando contra el libre tránsito, que dejan entrar al que quieren, al que no quieren no, le ponen la tranquera y no dejan ingresar. Y nos dice que solamente está cumpliendo ordenanzas. ¿Qué ordenanzas? ¿Están mal hechas las ordenanzas? Si está cumpliendo las ordenanzas, deberían hacerlas cumplir todas las ordenanzas con la zonificación que hay, ¿no? Que no deberían hacer bailes acá en la plaza de armas. Eso está muy penado. Bueno, esperemos que este señor de Seguridad Ciudadana, Mice, ¿no? Su gerente de Seguridad Ciudadana, pues, reaccione o de repente no conoce lo que es un tema de seguridad. Y eso creo que también la gran culpa tiene el alcalde de nombrar sus funcionarios de confianza y que realmente lo van a hacer quedar mal en su etapa de gobierno. Eso es lo que está logrando, ¿no? Está logrando, está quedando mal, no está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña. Está contratando, dice que no hay presupuesto en la municipalidad, sin embargo está contratando personal. Aparte de la cantidad excesiva que haya, que ha dejado la gestión anterior. Exorbitante, perdón. Sí, y él se justifica que no hay presupuesto, por eso es que no pueden arreglar la compactadora o el boquete para que recojan la basura, pero sí tienen para contratar, por ejemplo, en el área de imagen, tienen a tres personas. Tres personas. Son tres sueldos que están ganando ahí. Te imagino. Pero no hay justificación para eso. Habrá que visitarle al señor alcalde para que nos dé toda esa respuesta, ¿por qué no? ¿Por qué tanto personal en un área que es correspondiente por lo menos a una? Bueno, señor José, y la toma, sus palabras, digamos, que se dirija pues a toda la población de Paijá. El otro documento también ingresado es para que la municipalidad denuncie a la empresa de contratado Cialud por el incumplimiento de la obra que han hecho en Toma de los Leones, que hasta ahora no la cumplen, y por el atentado, porque esa población humilde consume esa agua y nadie dice, ninguna autoridad dice nada. En la gestión anterior hubo un acuerdo de consejo para que la municipalidad denuncie a esa empresa, sin embargo no lo hicieron. No lo hicieron. En sesión, en la última sesión del consejo de este año, les he comentado al alcalde, a los regidores, pero hacen caso mismo. No, no, no les importa, parece que no les importa. Claro, es una pena. Bueno. Nuestro equipo de prensa buscó y ubicó a Víctor Bernal Torres, subgerente de Seguridad Ciudadana, pero este, mostrando un aparente desconocimiento de su área, dijo ignorar las ordenanzas municipales y solo respondió a medias las interrogantes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Víctor Torre Bernal. Víctor Torre Bernal. Nos llegó en un documento sobre, traen dos ordenanzas que desde el año 2009 no se está dando cumplimiento respecto a todo lo que es el ornato. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa sobre eso? ¿Tiene información por internet de imagen? ¿Ya? Sobre todas las ordenanzas por las gerencias municipales. La ordenanza sugerente y vemos que está contemplado la prohibición de algunos toldos a menos de 100 metros de una parroquia y también de un local municipal. Por eso le digo, todo eso lo vea por imagen o la gerencia municipal, por favor. Sí, pero por eso le digo, yo no puedo dar declaraciones sobre eso, por favor. Muchas gracias. ¿Y sobre los operativos a locales que no tienen autorizaciones, cómo se viene monitoreado? Se está haciendo operativos, se está haciendo operativos. ¿Ya tiene usted una data del número de locales? Se está haciendo operativos, se está coordinando. Muchas gracias. ¿No va a poder usted ampliar las ordenanzas? No le puedo dar sobre eso ya, por favor. Muy bien. Gracias. Bien, en palabras del sugerente, aquí hemos hecho referencias que con imagen institucional vamos a poder verificar estas dos ordenanzas que están contempladas, lo cual prohíbe absolutamente la instalación de puestos y también sobre locales bailables, como vemos, que se encuentran ubicados a menos de 100 metros, ¿no? Y eso está absolutamente prohibido según lo que contempla la ordenanza municipal. Gracias.